Muy buenas noches, muy buenas noches. Gracias, gracias por los aplausos y aplaudanse ustedes mismos en la cosa. Y gracias a Alexis por la invitación, gracias a Alexis. Oye, les quiero decir, yo soy de, pues, mi nombre es J.R., soy de Puerto Rico, o quiero hacer la aclaración, es que no lo entendieron bien. Soy de Puerto Rico. ¿Dónde vinieron? Ahora lo entendieron, lo sé, lo sé. Y hace 22 años hago lo que se conoce en inglés como stand-up comedy. Stand-up comedy se dice en inglés, en español se dice stand-up comedy también no importa, como es en Miami. Y ¿sabe qué la gente dice? Comediante, ese es el mejor trabajo del mundo. No, no. Y Alexis sabe de esto. Es el peor trabajo que una persona puede tener. Porque es el único trabajo en la vida donde te piden evidencia rápido de lo que tú haces. Es más, ningún otro trabajo pasa. Cuando estoy en un avión que viene una persona a hablarme, es lo peor que pasa. Cuando me preguntan, ¿y en qué usted trabaja? A mí me dan ganas de decirle mentiras a la gente. No me gusta decir que soy comediante, porque sé que me van a pedir evidencia. Me dan ganas de mirar a la señora y decirle, señora, soy un narcotraficante. Porque así no me siguen preguntando. Porque cuando le digo comediante, rápido la evidencia. ¿En qué tú trabajas? Pues señora, soy comediante. Comediante. Nah. Haz mil chistes. Haz mil chistes. Haz mil chistes. Yo no conozco a nadie que tenga un trabajo que le pase eso. ¿Qué tú eres? Dentista. Dentista. Sácame una carie. ¿Qué tú eres, pastor? Pastor. Sácame un demonio que tengo acá atrás. ¿Qué tú eres, jurólogo? Está bien. Mucho gusto. Yo te creo. No hay problema. Yo te creo. No, no, no. Gracias por los aplausos. Gracias por los aplausos. Gracias. Lo malo de este trabajo es que tienes que abandonar a la familia por largos tiempos. Por ejemplo, yo tengo dos princesas mágicas, hermosas, hermosas como la mamá. Y inteligentes como la mamá también, gracias a Dios. Sí, sí, sí. Me preocupa mucho porque tengo que criarlas a la manera antigua. A mí no me gusta cómo están criando los nenes hoy en día. Los nenes hoy en día se enferman de cualquier cosa. Antes no. Antes los niños tenían anticuerpos. Te comían las cosas que se caían en el piso. Ahora no. Ahora se cae la comida. Ay, hay que botarla. Hay que botarla. Los gringos tienen una ley que se llama la ley de los tres segundos. Que si la comida se cae, antes de los tres segundos, la puedes limpiar y dársela al niño para que se la coma. ¿Verdad? En mi casa tenemos la ley de las 24 horas. A veces estamos limpiando. A veces estamos limpiando. Nos encontramos un canto de pizza hace una semana. Dáselo a la Valentina. Dáselo, dáselo. Quítale lo verde. Quítale lo verde. No hay problema. Sí, 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 sí. Eso pasa. Los niños hoy en día se quedan en la casa jugando con el Wii. Antes nosotros no jugábamos dentro. Nos íbamos a la calle. A la calle nos íbamos. Nos tenían que pagar para entrar a comer, para entrar a comer o para quedarnos en la casa. Nos quedábamos afuera jugando. Si nos daba sed, no entrábamos a tomar agua. Tomábamos agua de la manguera, de la manguera caliente, con sabor a goma industrial ahí. Y no te enfermabas. Te mojabas en la lluvia. ¿Cuántos se mojaron en la lluvia aquí? ¿Cuántos? Nos mojábamos en la lluvia. Ahora los niños no se mojan en la lluvia. Antes nos mojábamos en la lluvia. Nadabas en la calle y se inundaba. Esa era la piscina del vecindario. Te metías a tu casa mojado. Mojado, empapado de agua de pieza a cabeza. Te parabas frente al abanico que estaba prendido y hablabas. ¡Luke, soy tu padre! Y no te enfermabas. Ahora los niños, una gotita pulmonía doble. Se murió el nene. Mi nombre es Otáerdez. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias por la invitación. Gracias a este público tan hermoso. ¿Me toca? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Siéntate, 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 por favor. Un gran placer. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te pareció el público? Excelente. Muy bien. Excelente. Gracias, gracias, gracias. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Hay muchas mujeres. Creo que hiciste reír hasta la mujer del gallego, que hay gente que piensa que está decorado ahí. Mira, mira. No, es hermosísima. ¿Sabes qué? Sí, no, no la viste entonces. No, mira. No, de verdad. Tienes un público, mira, Alexis. Tienes un público que las mujeres se esmeran en vestirse bien. Sí. Y me da pena. ¿Por qué? Por los esposos. Ah. Porque cuando tus mujeres se esmeran en vestirse bien, es que se va a tardar media hora. Claro. ¿No te ha pasado? Las mujeres cuando se van a vestir, se meten al clóset. ¿Por qué ustedes hacen eso? Entran al clóset y empiezan en el clóset. Me voy a poner de pie. Me voy a poner de pie. Sí, sí, sí. Empiezan, empiezan en el clóset. Y después de 40 minutos salen y dicen, no tengo ropa. Nosotros somos más sencillos, los hombres somos más sencillos. Sí, es verdad que sí. Los hombres somos más sencillos. Yo no, pero los hombres somos más sencillos. No, los hombres sí. Nosotros vamos al canasto de la ropa sucia, la cogemos. Si no apestan, nos la ponemos y se acabó. Es verdad que sí. Es verdad que sí. Yo, por ejemplo, los calzoncillos, yo los dejo en el suelo. Siempre los dejo en el suelo. Ajá. Porque yo siempre pensé, desde niño, yo pensaba que los calzoncillos iban solos y se metían en la cesta. Era mi mamá la que los ponía, pero yo no sabía que eran solos. No, pero la infancia hispana es una cosa traumática. Sí. ¿En Cuba también era igual? En Cuba, bueno, en Cuba es traumática la infancia, la juventud, la adolescencia. Porque las mamás, las mamás, las mamás. Las mamás son buenísimas. No, 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 las madres, no. Espérate, espérate. Las madres. De ese tema no hablemos. Las madres hispanas traumatican a los nenes. Es verdad, es verdad que sí. Las madres hispanas, las canciones de cuna. Las canciones de cuna. Todas son traumáticas. Ah, sí? Por ejemplo, la de ping-pong. Ping-pong. Ping-pong es un muñeco de trapo y de cartón. De cartón, es de cartón. Sí. Se lava la cabita con agua y con jabón. ¿Tú le has echado agua al cartón? Se derrumbe. O sea, no, no, no. Se deformó ping-pong toda su vida. Claro. Mambrú. Mambrú no se fue a Disney. No, fue a la guerra. A la guerra. A la guerra. Y te la cantan con una sonrisa. Sí. Qué dolor, qué dolor, qué pena. Y no sé cómo vendrá. Sí, va a venir muerto. Claro. Y la número uno, la número uno. Sí. Duérmete, niño. Nada más cruel que duérmete, niño. ¿Con qué es cruel? Duérmete, niño. Duérmete ya. O viene el cuco y te va a comer. ¿Viene el cuco y te comerá? Por culpa de esa canción yo padecí de insomnio hasta los 24 años. ¿Y ahora es del cuco? No, ahora parte de part-time. Oye, permíteme hacer algo. ¿Dónde vas? Sí, a ver. Tengo que poner esto aquí. ¿Esto por qué? Esto es el camaleón de mi hija Valentina. Ella me lo dio para que yo cuando viajara me cuidara. Ay, qué bonito, qué bonito. Viste, viste, viste. A mí mi niña también me pone unos muñequitos en la maleta cuando me voy de viaje. ¿De verdad? Sí, sí. ¿Y lloras cuando los ves como yo? No, lloro cuando veo a la niña. Oye, ¿cuántos? 22 años de carrera y ahora estás haciendo una gira. Estamos haciendo la gira del café. Comenzamos ya aquí en Florida. Ahora vamos para Los Ángeles, que de hecho, este es el primer paso. Mañana voy a estar en tu night show con Jay Leno, gracias a Dios. Vamos a estar allá. ¿Haciendo de inglés? No, 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 en el público. Vamos a estar viendo el programa. Vamos a estar allí. Nos vamos a sentar en la tercera fila. Qué bueno. Vamos a estar allá, sí. Bueno, es un gran logro. No, no, no. De hecho, en la tercera fila, la primera vez me tocó la 16. Qué bueno. Y ahora sí, güey. Y le puedes irte a Jay, Jay. Jay, le doy la mano y todo. Sí, sí, sí. Y él te dice, ¿qué y qué y? Pero yo lo hago en inglés también. Ah, ¿lo haces en inglés? En inglés. Es un palo. Es exitoso. ¿Es un palo? La gente no entiende, la gente no entiende, pero... ¿Haces un palo en inglés? No, es exitoso. Es exitoso en inglés. No, a la gente le encanta. No le entiende, pero me encanta. No entiende, pero da risa. Exacto, exacto. Tú entras, la gente te ríe, claro. Y me voy y cobro igual. Oye, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Qué trabajo tan cómodo. Y tú estudiaste pedagogía, me dijeron, ¿no? Yo soy maestro. ¿Eres maestro? ¿No te da vergüenza haber estudiado para estar en esto? No, es que esto no se estudia. No, lo que me da vergüenza era que me ganaba más de jueves a domingo que en una quincena dando clases. Es verdad. Eso sí. Es decir, porque seguramente tus padres no querían que fueras comediante, querían que ejercieras tu carrera hasta que vieron el cheque, ¿no? Mira, yo tuve... No, esto que te voy a decir es cierto. Mi papá y mi mamá son muy especiales, especialmente mi papá, porque mi papá era pastor y era psicólogo. Y es una combinación peligrosa porque te controlaba espiritual y emocionalmente. Imagínate tú. Sí, sí. En Puerto Rico los niños le piden la bendición a los papás. Yo no, yo le daba el diezmo a papi. Y entonces cuando me hablaba, por ejemplo, para salir, todos los niños iban, le preguntabas a tu papá, papi, ¿puedo ir a la fiesta de la escuela? Pues sí, ve, o pregúntale a tu mamá. En mi casa no. ¿Cómo era? En mi casa, papá, pastor y psicólogo. Sí. Yo iba, papi, hay una fiesta, ¿puedo ir? Y siempre me hablaba el psicólogo primero. ¿Cómo te decía? Me decía, fíjate, J.R., es bueno que tú vayas a esa fiesta. Porque al tú ir a esa fiesta, eso te va a dar las herramientas para desenvolverte en el futuro. Y vas a conocer jóvenes que están afines a ti. Pero después me hablaba el pastor. ¿Y cómo decía el pastor? Y me decía, ¿y va a haber baile ahí? Sí. Sí, va a haber baile. Ok, ve. Pero recuerda que si estás bailando y Cristo viene, te quedas. Wow. Bueno, eh... Yo no bailando. Cristo, no vengas ahora, Cristo. Oye, eh... Te deseamos muchísimo éxito en la gira porque me están diciendo que se nos acaba el tiempo. Ah, está bien. La gira del café de J.R. No se la pierdan. Síganlo. Y nosotros nos vamos un momentico con Mesías corriendo porque tenemos un poquito de tiempo. Venimos ahora mismo. Venimos ahora mismo. Venimos ahora mismo.